En el texto que ustedes debían leer en la página 66, si es que mal no estoy, sí, en la página 66, ustedes podían relacionar lo que es el tema de la economía, muy buenas noches, y el imperialismo que nosotros habíamos revisado conjuntamente con ustedes, ¿ya? Entonces, para ello, ahora sí, vamos del día de hoy a iniciar con otro tema que está dentro de nuestra unidad número cuatro, que es la conocida Primera Guerra Mundial. ¿Qué han escuchado ustedes? A mí me gustaría conocer primero de ustedes, ¿qué han escuchado sobre este tema? ¿Qué les llama la atención? ¿El por qué será importante que nosotros revisemos? ¿Qué será? ¿De qué trataba esta Primera Guerra Mundial? Cualquiera de ustedes, el que haya escuchado lo que haya escuchado, no lo que esté en el libro, ¿sí? No necesito que lea primero ya, yo quiero que usted me cuente qué han escuchado sobre la Primera Guerra Mundial. Lo que ustedes hayan escuchado, no lo que esté en el libro. Lo que ustedes hayan escuchado, vamos chicos, ¿qué han escuchado sobre la Primera Guerra Mundial? ¿Nada? ¿Licenciada, buenas noches? Buenas noches. No sé si estará bien o no, pero yo he escuchado que era la pelea de Satanás bajo la tierra, ¿eso? Eso a mí me han dicho eso, mis antepasados que fue la primera tierra, la guerra que Satanás bajó a la tierra, eso. Ya, bueno, si hablamos en el tema de obras, tal vez, ya, si hablamos en el tema de religión, no, relacionado a la religión, hablaríamos en ese tema, ¿sí? Pero si hablamos tal vez en la parte ya de historia, mismo como tal en sociales, hablamos de la parte histórica, hablamos de una situación en la cual previene o se antepone lo que es el mal en varias, en varios países y lo cual se promueve a lo que es la Primera Guerra Mundial y da paso a esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero, algo más, tal vez, hayan escuchado. Ya, por ahí ya empezaron a salir muy bien los países que estuvieron dentro de esa Primera Guerra Mundial. Es cuando comenzaron a pelear los territorios o los países, ya comenzaron a poseer, ¿cómo sería? O sea, a tener poder, ¿quién más podía? Muy bien, hablamos de qué países, quienes tenían el poder, empezaron una lucha entre ellos, ¿sí? Para saber quién tenía más el poder y ese poder ellos... Seguían marcando territorio. Exactamente, poder ellos tener más territorio, poder acaparar más territorio e inclusive a veces hasta el tema también de... En el caso económico, sí, en la parte por cual se promovió esta Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, voy a compartir un documento que tengo para con ustedes sobre la Primera Guerra Mundial. Ya, la Primera Guerra Mundial, o también como se la conoce, como la Gran Guerra, va desde 1914 a 1918. Ese es el tiempo que duró esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Aquí está un mapa, ¿sí? En el cual se le puede... Según los colores, ustedes pueden identificar cuáles fueron los países aliados de esta Primera Guerra Mundial, los países... los imperios centrales, los países neutrales y los países inicialmente neutrales que se unieron a los aliados para poder llevar a cabo lo que es esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Bueno, la Primera Guerra Mundial se conforma en etapas, ¿sí? Ya. La Primera Guerra Mundial, como les decía, se conforma en... Hace son etapas, ¿sí? Que la una hablamos de lo que son... Hablamos de las etapas o la Guerra de Movimientos conocida y que se da a cabo, se lleva a cabo en 1914 o conocida como la Guerra de Movimientos, ¿sí? La Guerra de Movimientos, luego viene otra fase, ¿sí? Aquí hay un error de digitación. Lo que es el tema son cuatro fases. La Guerra de Posiciones o de Trincheras, le vamos a ver a qué es la referencia en las trincheras que va de 1915 a 1916. Luego tenemos una crisis de 1917, la otra etapa de esta Primera Guerra Mundial, para finalizar con la Primera Guerra... Perdón, con esta etapa de la Primera Guerra Mundial, el fin de la guerra conocida, esta etapa, en 1918. Ya, vamos a ver ampliándolo un poquito más para facilitar el tema de la lectura, ¿ya? Aquí tenemos lo que es nuestra línea de tiempo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede en 1914? En 1914 se forman dos bandos conocidos como la Triple Alianza y otro como el Triple Entete, ¿ya? Son los dos grupos, ¿sí? Son los dos grupos que conformaron esta guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué países conformaban la Triple Alianza? Los países que conformaban la Triple Alianza eran Austria, Hungría, Alemania e Italia. Los que conformaban el Triple Entete eran Francia, Rusia e Inglaterra, ¿ya? Así mismo, en 1914, como una de las causas de la Primera Guerra Mundial, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero del trono octrohúngaro, ¿ya? Y esa es una de las causas o uno de los motivos por el cual dan paso a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En síntesis de qué es lo que sucede o el por qué se da paso a aquello, ¿no? Luego, en 1915, en Italia, se une a los aliados y ataca a Austria-Hungría. Sucediendo así, entonces, la famosa guerra de los movimientos, soldados se enfrentan en campos de batalla y esto fue ocurrida en dos frentes, de manera occidental y oriental. Ya vamos a ver un poquito más detallada cada una de las fases, ¿sí? De la guerra de movimientos, de posiciones o trincheras, que en este caso va desde 1916, donde los ejércitos combatientes mantenían líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo duro, ¿sí? Durante diez meses. Ya vamos a ver una imagen para que se me comprenda cuáles son las trincheras. Y aquí también se da y ya pasó una guerra submarina, lo cual fue en la segunda fase debido al ataque de un submarino alemán a un buque estadounidense, ¿sí? En 1917... ¿Puedo hacer un pasillo la imagen más grande? No puedo leer nada. Gracias, Lice. Les iba diciendo lo que es en 1917, en cambio, ¿qué es lo que sucede? Comienza... ¿Quién recuerda esta fase? ¿Qué fase era la... en 1917? La primera era la guerra de los movimientos, la primera fase. La segunda fase... Ya, muy bien. La segunda... La segunda fase era la guerra de las trincheras, la tercera es la crisis, ¿ya? Aquí, en cambio, Alemania ayuda a Autohungría en la guerra contra Italia y comienza lo que es la crisis de la guerra, o conocida como esta etapa mismo, como la palabra lo menciona. Los Estados Unidos declara la guerra a Alemania, ¿sí? Y aquí comienza también lo que es la revolución rusa que veremos la siguiente clase, la revolución de Bolchevique que se conoce, ¿sí? Y para culminar en 1918, la guerra termina con la victoria de los aliados, de los conocidos como los aliados. Todos los países que hace un momento vimos nosotros en el mapa quienes eran los con amarillito, se les conoce a ellos como los aliados, culminando así con su victoria. Se firman los tratados de Versalles, de Saint-Germain, de Trianon, de Sberes, y de Neune, ¿sí? Todos estos tratados se firman con el fin de sellar esta Primera Guerra Mundial. es la breve rasgo sobre la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver ahora más adelante cada uno de estos movimientos. La guerra de los movimientos, ¿qué fase es esta de aquí? Por la Fase 1. Muy bien, la Fase 1. 1914. Perfecto, la Fase 1 en 1914. ¿A qué hace referencia esta Guerra de los Movimientos? Lea, por favor, José Ortega. ¿Qué hace referencia? Lea, por favor, el primer parro. Hace referencia a las operaciones que tuvieron lugar durante 1914 concentrados en los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y una vez conseguido esto, alquilar los ejércitos de Rusia durante esta fase los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios. Muy bien, ¿qué ha pasado aquí en la Guerra de los Movimientos? Muy bien, chicos. Hace referencia a las operaciones que fueron realizando ellos, que es lo que ellos iban planificando para la Primera Guerra Mundial en la cual centrada a los esfuerzos alemanes para derrotar a Francia y una vez así aniquilar los ejércitos de Rusia nos manifiesta que en esta fase emplean la estrategia basada en los rápidos movimientos con el fin de sorprender a los adversarios. ¿Ya? Entonces, por ello se le conoce, nosotros ya entonces hemos comprendido ahora el por qué se le conoce como la Guerra de los Movimientos. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Bueno, este documento se les pasará para que ustedes puedan leer también un poco lo que son los un poco de a ver diálogos que se dieron en esta guerra ¿Sí? Sobre el tema en esta primera fase ¿Ya? Luego iremos a la guerra de posiciones o de trincheras ¿Ya? Ir anotando a ver voy a hacer una pausa aquí para que ustedes puedan ir anotando ustedes todo lo más importante ¿Ya? A ver vamos a poner en nuestro cuadernito primera guerra mundial y vamos a poner como subtítulo fases ¿Ya? Como subtítulo fases dos puntos y ponemos fase uno ¿Cómo se llama la fase uno? Le vamos a poner Vamos a ir anotando el nombre las fases y el nombre de las fases ¿Ya? Y algo que consideramos le dicen ponemos la guerra la primera guerra mundial Sí el título es primera guerra mundial ¿Ya? Ponemos como subtítulo fases dos puntos y ponemos fase uno ponemos guerra de los movimientos prácticamente vamos a poner esto de aquí dos segunditos ya pusieron primera guerra mundial y ponen fases dos puntos y escriben esto de aquí fase uno fase dos fase tres fase cuatro y con los años ¿Ya? Voy a pausar el video para que ustedes hasta que culminen Muy bien Una vez que hemos anotado nosotros ya lo que son las fases de la primera guerra mundial vamos a continuar hace un momento ya vimos el por qué se le denominó como a la primera fase la guerra de los movimientos ¿Quién me quiere explicar por qué se le denominó como la guerra de los movimientos? Antes de pasar a la segunda fase Aquí estaba ¿Qué convenió? Las trupas alemanas querían derrotar a Francia ¿Ya? ¿Pero qué hicieron para poder derrotar a Francia? Aniquilaron los ejércitos de Rusia ¿Mediante qué? Una estrategia De movimientos De rápidos Esto de aquí Durante esta fase los alemanes emplearon una estrategia basada en rápidos movimientos con el objetivo de sorprender a sus adversarios ¿Ya? Por eso se le conoce como la guerra de los movimientos ¿Ya? Vamos de ahí Entonces ahora vamos a ver la segunda fase porque se la conoce ¿Sí? Como la fase de las posiciones o trincheras también ¿Ya? Primero ¿Qué es una trinchera? ¿Ya? La trinchera son líneas estáticas cavadas en el suelo Es esta de aquí que usted puede observar aquí mire ya le voy a ampliar más la imagen mire son estas líneas verticales ¿Sí? Son como lo que nosotros conocemos en la actualidad como las sequias ¿No? En la primera guerra mundial se cavaron estas líneas con el fin de que que ellos se pudiesen defender del enemigo de la tropa enemiga Exactamente para protección es una forma de hacer la guerra en la cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo denominadas trincheras ahí va la razón del por qué esta segunda fase se la conoce como de posiciones o trincheras estos huecos eran cavados de uno a dos metros de profundidad y se conectaban con otros para mayor movilidad de los bloques de combate el ejemplo por el empleo perdón también de alambres de púa armas químicas la metralladora la artillería de gran calibre dejaba sin defensa a la infantería que por lo general los ataques de las cerraban las líneas enemigas ¿Sí? Entonces esa es la razón del por qué le conocen a esta etapa como la guerra de posiciones o de trincheras llevada a cabo en 1915 a 1916 ¿Sí? Como les digo este archivo se les pasará aquí tenemos por ejemplo cuáles fueron los avances tecnológicos utilizados en la primera guerra mundial las ametralladoras lo que son los avionetas conocidos ¿No? Tenemos aquí ya otras otras unidades o movimientos para movilizarse ¿Sí? Los submarinos ¿Sí? tenemos aquí bueno un documento y aquí están las trincheras que les mencionaba hace un momento vamos a leer las causas de la entrada de Estados Unidos en la primera guerra mundial ¿Sí? Para ello voy a pedirle por favor a algún compañero o compañera que nos ayude tenga la bondad Andrea Collago lea por favor las causas ¿Sí? de la entrada de Estados Unidos en la primera guerra mundial La política alemana de volver a atacar con submarinos y sin aviso buques estadounidenses los intereses económicos de estos estados con los países aliados especialmente Gran Bretaña pero también Francia por último destacar el jugado en el asunto por el telegrama Zimmerman muy bien son entre las causas del por el cual se da la entrada de Estados Unidos en la primera guerra mundial en 1917 por lo general que nos habla de intereses económicos ¿Sí? que nosotros ya habíamos analizado hace un momento lo que es la parte de la economía de capitalismo e imperialismo ¿Cuál es el impacto social que se da de la guerra? ¿Sí? aquí hacemos un paréntesis entre las fases ¿Cuál es el impacto social de la guerra? ¿Cuál creen ustedes que sea el impacto social de la guerra antes de leer y antes de analizar el texto? Económico ¿Ya? ¿En qué sentido Jonathan? Es como ahorita la guerra que está de Ucrania con Rusia están subiendo todos los productos que yo pienso que en ese momento también fue lo mismo Ya muy bien por un tema económico una subida de precios ¿Sí? Lo que corresponde dentro de los países que son los afectados ¿Verdad? ¿Cuál más? ¿Cuál más puede ser otra de las razones o otro impacto social de la guerra? ¿Será solo económico? ¿O qué otro resultado más se pudo tener como impacto social de la guerra? No tenía empleo La falta de empleo ¿Ya? ¿Quién más? ¿Puede ser la salud? ¿Qué pasó? ¿Contaminación? Muy bien la salud la contaminación perfecto Sí efectivamente en el tema de la salud mucha gente murió por el falta también de medicinas los mismos soldados quienes participaban en esta primera guerra mundial no tenían o no disponían de los medicamentos porque inclusive después en las siguientes fases recién ahí se empiezan también ellos a inventar a descubrir unos remedios para poder ellos subsistir a la sobrevivir a la guerra ¿No? Lo que estaba sucediendo ¿Ya? Hablamos en el campo también en la parte de la salud que murieron ¿Sí? Murieron mucha gente murió en esta primera guerra mundial al finalizar la guerra los valores que se habían impulsado en la ilustración la supremacía de los militares libertad la igualdad y la fraternidad fueron anulados esto la infraestructura fue destruida las industrias se paralizaron el dinero no circuló y la población estaba sin empleo ¿Sí? A raíz de esta industrialización también sobre todo a finales del siglo ¿Qué siglo es? ¿Qué siglo es el que está ahí? Siglo 19 Muy bien El siglo 19 Las mujeres se habían incorporado al mercado laboral recibiendo así salarios inferiores durante la primera guerra mundial aproximadamente 20 millones de hombres se enlistaron en el ejército dejando las fábricas comercios oficinas en manos de las mujeres El trabajo femenino fue clave para el suministro de alimentos productos básicos y también así para impulsar el tema de la industria de la guerra es decir la mujer toma aquí un papel importante en lo que es en la parte del manejo del comercio mientras los hombres estaban en combate en la guerra también se toma como un antecedente que llevaría a las mujeres de manera posterior a lo que es el tema de formar organizaciones obreras ¿Sí? participar en la política exigir también un derecho al voto y a la liberación femenina son parte del impacto social de esta primera guerra mundial ¿Ya? Vamos a hacer un repaso hace un momento habíamos visto ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los bandos enfrentados? Hablábamos de la triple alianza y de la triple entete ¿Ya? ¿Quiénes estaban en la triple alianza? ¿Quién me hace acuerdo? Italia Rusia Francia Alemania Inglaterra Ya en la triple alianza ¿Y en el triple entete quiénes estaban? Rusia Inglaterra Rusia Inglaterra ¿Ya quiénes más? Francesa Francia Francia ¿Y ahora quién da más? Ya me volvieron a mencionar de nuevo de Francia A ver chicos vamos En la triple alianza estaba no se olviden no se confunda Alemania ¿Ya? Austria Hungría ¿Ya? Y también Italia es en la triple alianza y en la triple entete en cambio estaba en Reino Unido Francia y Rusia ¿Sí? En la triple entete pueden ustedes también revisarle nuevamente ustedes en las anteriores diapositivas y también en sus libros ¿Ya? venimos a lo que es la etapa ¿Qué etapa es esta de aquí? La de 19 ya crisis o primera segunda ¿Cuál? La guerra la tercera la tercera la tercera etapa de esta primera guerra mundial conocida como la etapa de la crisis en 1917 se producen dos acontecimientos importantes que cambian el curso de la guerra primerito el retiro de Rusia ¿Sí? a causa de la revolución de Bolchevique que firmó con Alemania el tratado de Brest-Litovsk ¿Ya? La próxima semana veremos de qué trataba esta revolución de Bolchevique y cuál fue cuál es su impacto cuál fue su impacto en América Latina el ingreso de Estados Unidos a favor de los aliados también compensó la salida de Rusia gracias a los inmensos recursos bélicos y financieros de Estados Unidos tanto así que en 1918 los aliados obtuvieron la victoria en la segunda batalla de Marne y en Alemania el emperador Guillermo II renunció y el nuevo gobierno firmó el amnisticio en noviembre de 2018 ¿Ya? Es la etapa como rasgos principales de esta etapa dando así también si hay una crisis un decaimiento una etapa donde ya baja lo que son las fuerzas que se habían formado tanto en la primera como en la segunda fase se da lo que es el fin de la primera guerra mundial ¿Ya? Podemos aquí observar nosotros lo que son imágenes ¿Sí? Imágenes tanto del ingreso de Estados Unidos ¿Sí? Así como también nosotros tenemos sobre la retirada de Rusia en 1917 ¿Cuáles fueron las condiciones de paz? Vamos a ver aquí primerito el tratado de Versailles ¿Cuáles fueron las condiciones políticas y las Versailles perdón ¿Cuáles fueron las políticas y cuáles fueron las condiciones militares? ¿Qué es Versailles? Primeramente hay que aclarar que el tratado de Versailles de Versailles es un lugar ¿Sí? Estuvo ubicado en un lugar común para todos estos países ¿Sí? Que se habían enfrentado en la primera guerra mundial ¿Ya? ¿Cuáles fueron? Esto estaba ubicado lo que es en la parte de déjenme un ratito o sea Francia ¿Sí? De Francia el tratado de Versailles es un lugar ¿Ya? Entonces es como nosotros hablaríamos por ejemplo la constitución del Ecuador ¿Ya? Ahí tenemos nosotros lo que son los artículos otras leyes ¿Sí? Pero es o forma parte de nuestro país de la misma manera el tratado de Versailles ¿Ya? Las condiciones políticas era la asesión de territorios alemanes ¿Sí? Como son Alsacia Lorena tendría que cederse a Francia el corredor de Danzig tenía que cederse a Polonia Eupén y Malmedy a Bélgica y Chelesgui a Dinamarca también la disgregación o separación del imperio austro-húngaro ¿Sí? Las condiciones ¿Cuáles fueron las condiciones militares? La abolición la desaparición de lo que es del servicio militar la reducción a cien mil hombres del ejército alemán y el desarme vigilado por la sociedad de naciones También otra de las condiciones militares para dar esta dar paso hasta Primera Guerra Mundial es la ocupación de la orilla izquierda del RIN y la desmilitarización de la orilla derecha del RIN hasta cincuenta kilómetros ¿Sí? ¿Cuáles fueron las reparaciones de la guerra ¿Sí? Tenían que destruir la destrucción del imperio coronel alemán y de su comercio Aquí la cesión a los aliados de todos los derechos y títulos ¿Sí? Sobre las posesiones ultramarinas de Alemania la cesión también de la mayor parte de la marina mercante alemana pago de indemnizaciones de guerra y reparaciones por los efectos provocados por la guerra ¿Sí? Son parte de las condiciones de paz que se buscó por la Primera Guerra Mundial ¿Ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial? Tenemos consecuencias sociales territoriales y económicas Vamos a leer por favor las sociales Tenga la bondad de seguir la lectura Betriz Carreña Lea por favor las consecuencias sociales Sociales Más de ocho mil millones de muertos Más de catorce millones de inválidos Se despertó el espíritu de independencia en varias colonias Lea por favor Adriana Salazar Las consecuencias territoriales Lea por favor Desaparición del Imperio Ruso Desaparición del Imperio Otomano Desaparición del Imperio Alemán Desaparición del Imperio Ruso Muy bien Vamos por favor Las consecuencias económicas Milton Las consecuencias económicas Alemania queda en ruinas luego de pagar la deuda la deuda de castigo a los países vencedores los países participantes se ven enormemente afectados por el nivel de destrucción déficit por gastos y préstamos y se tienen que deudar por la reconstrucción la mujer adquiere un papel más importante en el campo laboral Muy bien ya son parte de las consecuencias que se da de la Primera Guerra Mundial ¿Ya? Muy bien esto es con respecto a breves rasgos y si hablamos de la Primera Guerra Mundial luego veremos también lo que es la Revolución de Bachevique y también la Segunda Guerra Mundial quienes promovieron el porqué y asimismo sus consecuencias ¿Ya? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre esta Primera Guerra Mundial? Antes de yo hacerles una pregunta a ustedes ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? que conformaron la Triple Alianza y la Triple Entete es decir los países como son de la Triple Alianza los que conformaron fueron Alemania Autohungría e Italia fueron los aliados de ese grupo de la Triple Alianza y el otro bloque que se enfrentaron fueron los el Reino Unido Francia y Rusia estos seis países prácticamente bueno casi siete por lo que en la Triple Alianza es Austria y Hungría ya estos dos grupos fueron los enfrentados ahora yo les pregunto bueno no sé si más bien ahí le le resuelvo su inquietud ¿no? Sí, gracias licenciada ya muy bien ahora yo aquí les pregunto ¿qué repercusión ustedes creen que pudo haber tenido acá en América Latina? Acá en América Latina específicamente esta Primera Guerra Mundial? Lizzie en lo económico porque a veces hay cosas que importan de otros países ya muy bien por el tema de impostación sí de otros productos de los cuales ya en esas fechas se manejaba lo que es el tema ¿no es cierto? del comercio impostación exportación y si nos afecta en ese tema muy bien perfecto alguien otro punto de vista también que tenga sobre cuál es la afectación que se dio de la Primera Guerra Mundial a América Latina los trabajos los trabajos ¿qué pasó con los trabajos Don Lelito? puede ser que que los hombres que trabajaban dejaron todos los trabajos para unirse a la guerra así es efectivamente todos dejaron sus trabajos para poder unirse inclusive gracias Don Lelito inclusive como ustedes hayan podido observar por ejemplo Ucrania les obligaron más que unirse como tal de manera voluntaria y yo pensaría también y estoy casi segura de que en esa época les sucedió lo mismo que a los hombres se les dio por obligación unirse ser combatientes en esta Primera Guerra Mundial porque necesitaban que sus batallones sean amplios para el enemigo entonces es un evento obligatorio al cual tenían que acudir y ellos tenían que dejar perder sus empleos para poder ellos servir dentro del combate entonces sí el tema de pérdida de trabajo de empleos muy bien chicos ya alguna otra observación tal vez algún comentario que ustedes tengan sobre este tema de la Primera Guerra Mundial vamos a hacer un pequeño repaso cuántas fases tuvo la Primera Guerra Mundial cuatro 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 fases la primera fase cómo se llamaba y de qué año a qué año guerra de los movimientos muy bien la guerra de los movimientos de los movimientos de 1914 segunda fase guerra de las posiciones o guerra de las trincheras de 1915 a 1916 perfecto tercera fase crisis 1917 denominada la fase de la crisis y la cuarta fin de la guerra de 1918 fin de la guerra de 1918 muy bien chicos ya entonces eso hemos culminado el día de hoy con el tema de la Primera Guerra Mundial preguntas preguntas gracias 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 Gracias.